¿Socia, Tomás? ¿Quieres hacer a Ignacia socia? No es que quiera o que lo esté pensando. Ya tomé la decisión. No sé si se te olvida que yo también soy socio de esta compañía, Tomás. Debiste haberlo consultado conmigo primero, por lo menos. ¿Por qué? Soy el socio mayoritario y puedo tomar las decisiones que quiera, José Manuel. Encima de todo, la quieres poner a cargo del proyecto de la licitación. ¿Estás loco? Quédate tranquilo. Ni la sociedad, ni el trabajo a cargo de la licitación se van a hacer efectivos. Entiendo, Tomás. Ay, por favor. Muy pronto, Ignacia no va a poder seguir trabajando y va a tener que renunciar.